Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestra cita semanal con más deporte en Telemiño. Aquí estamos nuevamente para teneros informados de todo el deporte Ourenzano. Me acompaña, como siempre, Toño Alfaro. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Muy bien, por aquí. Venimos de un fin de semana pletórico en cuanto a campeonatos de España, pruebas autonómicas, pruebas provinciales y vamos hacia un fin de semana. Es cierto que con menos actividad, pero también muy interesante. Sí, el fin de semana pasado la verdad fue prolífico en cuanto a competiciones y muy variadas, que vamos a hablar de todas ellas en el programa de hoy. Pero vamos a empezar por una cita muy importante que va a tener lugar aquí en Ourense, en nuestra ciudad, de este próximo fin de semana, concretamente una cita del voleibol. Y para presentarla vamos a ver este vídeo. ¡Suscríbete! 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 Pues sí, como han visto, este fin de semana se va a disfrutar esa fase de ascenso a Superliga 2, los seis mejores equipos de España, de la primera división femenina de voleibol. Se van a dar cita aquí en Ourense para conseguir esas dos plazas de ascenso a Superliga 2. Y para hablarnos de ello, pues tenemos aquí a miembros del club voleibol Ourense, que van a ser los protagonistas, esperemos, de esta cita. Tenemos con nosotros a Pablo Pérez, presidente del club. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, Lalo. Encantado de estar aquí, como siempre. Muchas gracias por venir a Teleminio y acompañarnos. Y tenemos nuevamente aquí en este plató a Gabriel Rivera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Todo bien. Ya con Gabriel nos acompañó aquí en el programa el pasado mes de enero, al final de la primera vuelta del campeonato, de esa primera división femenina, que esa segunda vuelta fue muy bien. Y por eso estamos aquí hoy de nuevo, ¿no? Sí. Hoy habéis terminado en la segunda posición en la liga regular y ahora toca esta fase de ascenso que viene para aquí, para Ourense, para nuestra ciudad, o concretamente para Pompeo. Pues Pablo, cuéntanos un poco cómo va a ser esta nueva aventura, este nuevo reto. Bueno, es un poco, al final, como ya es la segunda vez que la vivimos, gracias a Dios, pues bueno, es un poco el formato, es el mismo, ¿no? Se dividen a los seis equipos en dos grupos de tres y de ahí se enfrentan todos entre todos hasta que salen los cruces, ¿no? Los que quedan primeros contra segundo del otro grupo y juegan a las semifinales, ¿no? Después el premio se lo llevan los dos que llegan a la final, que somos los que espero, hablo así, porque espero ser uno de ellos de los que ascendamos, ¿no? Entonces, un poco, bueno, el sistema de competición no cambió con relación a hace dos años, que ya le hicimos y es el mismo. Sí que cambiamos un poco, por elección propia, el tema de horarios, porque la experiencia de la otra vez nos dio, pues un poquillo de, igual de lástima no haberlo elegido de otra manera, porque sí que no nos sentó nada bien haber jugado el último partido del día del viernes, no del primer día. Entonces, elegimos cambiarlo totalmente y jugar el primero de esta vez, porque como somos organizadores y podíamos seleccionar un poco los horarios por las jugadoras, un poco por su descanso y por poder combinar eso, el tema del trabajo y demás, decidieron jugar a primera hora. A ver si esto nos ayuda también a encauzar un buen campeonato, que al final es clave. Como lo empiezas en estos casos, al ser tan oprimido toda la competición en tan pocos días y no ser equipos profesionales, que no vienes preparado físicamente de todo el año y tal, pues es importante el descanso entre partidos y también un poco que el primer partido salga bien, porque te da una energía, y más en Opompeo, para poder después ya meternos en la semifinal, que es el primer objetivo, lógicamente. Bueno, antes de profundizar más en esta fase final, o esta fase para el ascenso, como Gabriel nos hizo en su momento el resumen de esa primera vuelta, ¿cómo fue esa segunda vuelta y cómo hemos llegado hasta aquí? Pues la segunda vuelta, ya te digo, hemos hecho una segunda vuelta para mí muy buena, solo que al final hemos pagado en un par de partidos, que no se haya escapado ese primer puesto. Sobre todo el partido en casa aquí contra Astillero y en parte también el partido contra MB Lugo, porque no nos salió nada, nada de nada, y fue un partido que a lo mejor a priori no se contaba perder, ni se contaba dejar puntos allí. Al final se llevan ellos los tres puntos, tú ahí no sumas, y Astillero desde ese momento no se bajó de las victorias, no se dejó ningún punto por el camino. Entonces, al final hubo ese bajón ahí al final, que hizo que quedásemos segundos. Llevamos bastante diferencia con tercero y cuarto, no peligraba el entrar en la fase de ascenso, pero eso, fue una pena no haber culminado a lo mejor, sabes, con haber quedado primeros de la liga, con la regularidad que llevábamos y con lo bien que estábamos haciendo toda la temporada. Un poco también por la autoestima del equipo, básicamente. Sí, me refiero, al final quedaste campeón de liga, me refiero, aunque después ahora tengas una fase de ascenso con los otros grupos, tú de tu liga quedaste campeón, fuiste el primero y fuiste el más regular y el mejor de la liga. Y quizás quedó esa espinita porque sí que se pudo conseguir, y la verdad que yo creo que sí que merecimos a lo mejor estar en el primer puesto, por lo que demostramos durante toda la temporada. La normalidad que demostramos durante toda la temporada, solo que al final, pues esos dos bajones y puntuales justo al final, que nos cuadró el calendario, ya con Astillero, con MB, que iba ahí también cuarto, tercero, nos tocó también Canarias, que bueno, al final fue un partido que te tienes que desplazar allá. Ellas tienen un equipo en Superliga 1 y jugadoras junior que juegan allí, que vinieron a jugar contra nosotros, si quieras o no, pues ya es otro partido diferente al que estás acostumbrado a jugar en tu liga habitual. Uno hablábamos de Astillero, que fue el campeón de esa primera división femenina en vuestro grupo, que posiblemente sea uno de los grandes rivales para esta fase final, porque creo que contra Astillero habéis perdido el partido de casa, pero les habéis ganado fuera. Y eso yo creo que va a ser un poco la tónica general de esta competición, por lo que comentábamos ahí antes de empezar el programa. Yo creo que al final de este año es diferente con respecto al anterior, por el hecho de que comentaba Gaby, por ejemplo, hablaba del equipo de Canarias. Hay muchos equipos en nuestras ligas que son filiales de equipos de arriba, y en este tipo de situaciones aprovechan para bajar gente que está a nivel de Superliga, para foguearla, incluso juveniles, tal, de mucho nivel, y las traen a estas competiciones. Y este año ninguno de estos equipos a priori parece que tenga esta situación, con lo cual la competición se vuelve realmente de primera nacional. Si no, al final, eso. El año anterior pasó, vino Sancuá, que traía a dos, tres jugadoras de Superliga, y no hubo nada que hacer. O sea, ganaron de calle, porque es normal. Vale, entonces este año yo creo que va a estar la tónica esta, que nos pasó en la liga de Astillero, tanto en casa como en la nuestra, como en la de ellos. Que al final, no sé, decían los dos partidos con un 3-2, una vez por una, otra vez por otro. Pero yo creo que aquí, ahí vamos a estar. El que más fino esté en los momentos clave, se va a llevar cualquiera de los partidos, pero yo creo que va a ser la tónica. Igual hay un equipo, dos, que se descuelguen un poquito, pero que vamos a estar todos en un nivel, y va a ser un buen espectáculo para que vaya cualquiera, al que no viera nunca voleibol, estoy seguro que si van allí, se lo van a pasar en grande, segurísimo. Espectáculo que va a empezar el viernes, este próximo viernes, que es día 21, a las 10 de la mañana tenéis el primer partido contra Guía, ¿no? Efectivamente, sí. Empezamos contra Guía, que nos tocó en el grupo, junto con Mallorca, que guía un poco a priori por la situación que tienen y demás. Es un poco, de los dos, yo creo que un poquillo, el que más flojo está en estos momentos, por lo que pude ver, que tampoco es una... A veces son conjeturas que uno saca y después te llevas una sorpresa. Pero yo creo que el calendario en ese aspecto nos cuadra bastante bien, el sorteo nos salió bien, y que es fundamental que el partido este de Guía lo saquemos adelante para después determinar si no tenemos que jugar con Mallorca lo vamos a pasar muy mal, yo lo creo, vamos. Espero no tener que jugarme, si me juego, que sea la primera o la segunda plaza del grupo. Hablar de títulos y de ascensos es hablar de la salsa del deporte y la verdad es que, por desgracia, para el deporte orensano en general, en los últimos años no estamos viviendo momentos grandes. Es cierto que este fin de semana pasado vivimos el ascenso del arenteiro a primera federación de fútbol, pero bueno, estamos hablando de voleibol, de un deporte minoritario, de una categoría femenina. ¿Cuánto de importante es para el deporte orensano y para el deporte femenino orensano que consigáis el ascenso este fin de semana? Yo creo que ya, bueno, más allá de que este momento concreto, lógicamente es especial, como venimos comentando durante todas estas jornadas que se viene presentando la FAS y demás, como bien dices, nuestro deporte es lo que es, pero sí es verdad que era mucho peor, a mi modo de verlo, que llevo muchos años en esto, hace ocho años, quiero decir, a esto, como lo de situaciones, pandemia, lo que quieras, nos dio un salto, gracias a eso, a vosotros, a los medios, a tal, que sí que es verdad que, yo lo digo siempre, íbamos, y Gaby que lleva conmigo casi toda la vida en esto, ibas por ahí junto a cualquiera, le decías, una colaboración para tal, le decías voleibol y alguno te contestaba que si se jugaba con raqueta. Con raqueta o algo. O sea, no tenía ni idea de lo que es voleibol. Claro, ahora nos volvimos a la situación de que, oye, el aceite es abril, voleiburense, tal, vas por ahí, a tu eres, cambió radicalmente. Que falta mucho camino, sí, para aceptar un deporte como el nuestro, como algo más y tal, probablemente sí. Nos estamos descontentos en ese plan porque nos vino un bollón de cantera gracias a todo lo que sé, pero eso es gracias al conjunto, nosotros hacemos el trabajo pero después no se nos visualiza más allá, como es a través de los medios locales y de las redes sociales que hoy es el fundamental, lo top del tema y sí que es verdad que en eso hay un gran trabajo de Carlos Vermello detrás, de Sandra que es la que ahora lo lleva y, claro, lógicamente de los servicios de aquí. Y estamos viendo precisamente ahora en pantalla ese reconocimiento que tuvisteis en el pazo en el partido del COV que también contribuye a eso que estáis comentando. Todo este tipo de actos son los que un poco implicaron a que se nos conozca por la ciudad, que al final es un poco independientemente de que eso, a veces los resultados son mejores o peores y que es verdad que el club creció muchísimo. O sea, pasamos de tener habitualmente 80, 90, 100 licencias, estamos en 200 y diciendo a la gente que no porque no tenemos más sitio, que ya estamos pensando en el año que viene cómo hacer para ampliar cómo gestionar eso y poderle dar más cabida a todos los niños y niñas que quieren venir a probar el voleibol y a estar con nosotros. Nosotros al final es el objetivo que llevamos teniendo desde siempre. Este equipo representa todo ese trabajo, además es un equipo amateur, pero nuestro objetivo sigue siendo que cada vez tener más cantera para ver si somos capaces de ahí seguir manteniendo este proyecto que no hay otra manera de mantenerlo de momento por lo menos que no sea de modo amateur. Conseguir un número uno en la música, en el deporte no es sencillo, pero sí es todavía más complicado conseguir o estar siempre en el dos, en el tres, en el cuatro y obviamente en eso, en vuestro caso, tiene mucho que ver la cantera de la que estáis hablando, porque el club el Evo Lorense es más que ese equipo de primera nacional femenina. Sí, efectivamente, es que cada vez es más, o sea, en su momento teníamos solo un equipo por categoría, porque bueno, por instalaciones, por eso, porque no se nos conocía, porque la gente, pues al final también, ahora, gracias a las redes y demás, se amplía muchísimo la visión de otros deportes y eso ayuda a que la gente venga a probar, independientemente de que después haya quien se queda, haya quien se vaya, pero bueno, ayuda un montón a que diga, el hándicap fue el año pasado, teníamos grupo de niños masculinos y abrimos y abrimos y este año incrementamos y ya tenemos tres equipos en masculino y con miras de seguir creciendo y de ampliar esa sección que le teníamos muchísimas ganas, porque al final, éramos femeninos no porque quisiéramos ser solo femeninos, es que no venían niños a probar, no venían, pero más allá de la escuela no se quedaban. Efectivamente, y gracias a un poco a esto, y las niñas igual, al final ahora tenemos tres equipos cadetes, dos infantiles, en la escuela hay 60 o 70 niños Alevines y Benjamines, eso a mí me lo dicen hace tres años y me están mintiendo, o sea, y es una alegría, es una alegría para, en este caso para nuestro deporte pero yo creo para el deporte en general, que la gente pueda probar y que puedan tener... Y es importante tener referentes, perdón, me interrumpa, Pablo, es importante tener referentes y ese referente es ese Aceite Sabiel, ese equipo en primera división, que volvemos a este próximo fin de semana, esa fase de ascenso a Superliga 2, hablamos que tenemos el primer partido contra Guía este viernes, el sábado por la mañana, juez también el segundo partido, a las 9 de la mañana, contra Mallorca, contra Mallorca, el partido que decías que es más complicado, a partir de ahí los cruces, que aspirabais ya, o Astilleros seguramente, ¿cuáles son todos los rivales? O Finestrat, Finestrat, yo creo que va a ser el otro que esté ahí en ese grupo. En todo caso, me voy a decir, va a ser una fase súper igualada, va a ser importante para todos el primer partido, me refiero, tú al final, como quedes en el primer partido, si eres un grupo de tres, solo estás jugando dos partidos, el primer partido va a ser el más importante, si tú al final te tienes que jugar el meterte en unas semifinales en un segundo partido, fuera ya del rival que te toque, la presión que te pones tú mismo, sabes, el ambiente y todo, al final es complicado tenerse que jugar eso, y entonces, tú si ya partes con una victoria, tienes ya un camino hecho y una base ahí que dices, bueno, vamos a ver qué pasa en este partido, claro, va a ser importante para todos, me refiero, el primer partido de grupo, va a ser fundamental porque al ser un partido, también te estamos diciendo ahora que esos son los favoritos en cada grupo, tal, y a lo mejor llegamos y pasan otros, sabes lo que te quiero decir, al final es deporte, entonces, es eso, en principio, ese serían, por lo que hemos visto en vídeos y en todo, serían los favoritos, pero al ser un partido, aspiramos llegar a la final el domingo, que ahora se disputaría esa final, 12 y media, está puesta, 12 y media, todos los partidos van a ser el pompeo, eso sí que tenemos claro, y esperemos ver ahí al club lorense en esa final, pero ahora contadme un poco cómo es el feeling, esa sensación que tienen las jugadoras ahora mismo, cómo se encuentra el vestuario, bueno, el vestuario al final, una cosa de estas es muy fácil de encauzar, le dices, le hablas de una situación de estas y cualquiera, dice vamos, para allá que vamos a darlo, al final, independientemente, y sobre todo hay gente ya, hay una mezcla ahí un poco tal, pero hay gente veterana que ya sabe lo que es y gracias a ello también da ese puntito de tranquilidad en su momento, quiero decir, hay gente que sabe a lo que va, que sabe lo que tiene que hacer, ya no es la primera que juega ni la segunda en algún caso, y eso también ayuda mucho a la hora de otros equipos que puedan venir de primera fase, que vengan a jugarlo por primera vez, eso sí que es verdad que se va a notar también, al final, los nervios ahí te pueden jugar a mala pasada, en un momento dado, aunque tengan mucha calidad, el momento ese de presión, el que lo sabe resolver, al final, es el que se lleva al gato al agua, entonces, yo la verdad es que las veo enchufadísimas, esta semana están, ya decidimos entre todos el grupo, pues no cortar el ritmo y entrenar todos los días, cosa que no solemos hacer, porque no podemos, por causas de trabajo y demás, pero esta semana arreglaron para poder llegar ahí con actividad todos los días y dar lo mejor y dar lo mejor a muerte, vamos, el ascenso a muerte. Es cierto que cada una se marcará su presión, pero bueno, en vuestro caso tenéis una ventaja respecto a lo mejor a clubes que sí se gastan mucho dinero, que es que no tenéis la obligación de ascender. Sí, nos da un poco, a ver, no tenemos la obligación de ascender, pero por otra parte jugamos en casa y nos duele mucho, la verdad, o sea, a ver, fuera también duele, pero es que en casa a mí me duele el doble, porque están allí los niños, te vienen a ver tal, la familia, los amigos, el no sé qué, y sí que es verdad que cuando no te sale un buen partido te vas, y no por el hecho de perderlo, o sea, que sabes que si el otro rival jugaba mejor te la tienes que aguantar y tal, pero sí que es verdad que te fastidia más con tu grada, al final ahí duele más, duele como el doble, entonces aquí también tenemos un poco esa presión de decir tenemos que hacerlo bien, o sea, si nos ganan, que sea porque realmente el equipo que está enfrente es el mejor, no nos queremos ir con la sensación de no haber dado todo lo que tenemos, que después el deporte es el deporte y el que juega mejor es Juan, pero a veces sí que te vas, pues eso, cuando nos pasó en el MV o tal, que te vas con la sensación de que tú realmente no hiciste lo que tenías que hacer, y en este caso no lo queremos, queremos todo el grupo hacer lo que haya que hacer, si sale bien, que es la idea, pues seguramente estemos en la final, y si no sale, por lo menos que la grada diga, bueno, no salió, pero porque lo dieron todo y los equipos que estaban pues fueron superiores o más acertados en su momento. Pues Pablo, Gabriel, muchísimas gracias, muchísima suerte, yo confío en veros el domingo, en la final, a las 12 y media en Opompeo, ojalá nos veamos. Mucha suerte, mucho ánimo a las jugadoras y esperamos veros el año que viene en Superliga 2. Ojalá que sí, ojalá vamos a tener una entrevista en Superliga 2 aquí. Exactamente, muchas suertes. Hasta pronto. Pues continuamos Más Deporte en Telemiño, esta vez para repasar un par de actividades Más Deporte en la región que se celebraron el pasado fin de semana, doblete, el sábado concretamente, de hockey y sala y piragüismo. Empezamos por el hockey y sala porque estuvo, la verdad, una jornada tremendamente completa y nutrida de partidos de las categorías de base, de esas categorías de los prebenjamines, benjamines y alevines que tuvieron esos encuentros en el campo, en el magnífico y espectacular campo de hockey hierba de Mariña Mansa. Los equipos del Barrocast, Cidade de Urense, Albor, Ourense Hockey Club y CSA Ourense, de esas categorías que, como digo, durante toda la mañana y parte de la tarde del sábado, disfrutaron del torneo, todos se llevaron una medalla, los 128 jugadores que participaron en este torneo. Una pasada, ¿eh, Toño? La verdad es que estábamos hablando ahora de voleibol y pasamos a otro deporte minoritario como es el hockey, es cierto que con una gran tradición en Urense, pero que bueno, que en base ahora al trabajo que está haciendo la Federación Gallega y la opción que da un evento de estas características, pues es simplemente enseñar, participar de una jornada de convivencia y dar, cómo no, a conocer un poquito más un deporte, pues como decimos, pues que necesita y que quiere ganar impulso, desde luego. No estábamos en el campo de hockey de Mareña Mansa con una actividad más deporte desde antes de esa remodelación final, desde que se creó también ese centro de tecnificación de la Federación y la verdad es que disfrutamos de unas instalaciones y también de una acogida por parte de la Federación Gallega de Hockey Increíble, de aquí, pues aprovechar para agradecerle pues esas atenciones y esa organización de ese torneo a la Federación Gallega de Hockey y personalizarlo también la persona de Cuco, que fue quien pues coordinó un poco a todos estos a todos estos jugadores y a todos estos equipos de base. Y como decíamos, estuvo mañana y tarde del pasado sábado y por la tarde pues también cambiamos completamente de registro, nos vamos al agua porque tenemos también... Está llegando el calorcito, ¿no? Exactamente, pero el agua no está fría, ¿eh, Toño? Está fría. Hay quien la probó. ¿La probaste o no? No, 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 la verdad tuve suerte esta vez, no tuve que caerme de la piragua, pero quien la probó sí que dijo que estaba el agua fresquita. Pues esta actividad más deporte en la región se celebraba en CENGE, en el Concello de CENGE, concretamente en el área termal de Barbantes, donde está situado ese pantalán que ven en las imágenes, una jornada pues de iniciación y de conocimiento también y también para disfrutar como no del piragüismo en la magnífica lámina de agua que tenemos en el río Miño pues a su paso en este caso pues por Barbantes. El Club Piragüismo Ourense pues fue el organizador de esta jornada y la verdad se volcaron pues con todo su material, con todos sus técnicos y con personal del club pues para tener atendidos a todas las personas que celebraron, que bueno, que se animaron a la celebración de esta actividad pues de acercamiento al piragüismo como veis pues con esos kayak ya quien se animó a coger ya un piragüín o una piragua pues para dar las primeras paladas sobre el río Miño y adelantamos que seguramente muy pronto, muy pronto vamos a tener nuevas actividades en el agua también relacionadas con el piragüismo y con el remo que estaréis aquí divinamente informados. Toño me falló esta vez a la cita con el piragüismo que yo sé que es un asiduo. La verdad es que si tengo ido a alguna de estas actividades y la verdad es que disponemos en la provincia de alguna de las mejores láminas a nivel autonómico desde luego y también a nivel nacional ¿por qué no las vamos a aprovechar para dar a conocer no solo las láminas sino para que la gente sobre todo la gente joven que en esta actividad había muchísimos muchísimos niños pues empiecen a practicar un deporte que bueno la verdad es que en Ourense respecto a otras provincias gallegas estamos un poquito en déficit pero ojalá que por medio de dar a conocer con este tipo de actividades este deporte pues poquito a poco irá cortando esa distancia. pues ojalá por lo que decías hablábamos en esta actividad con Santiago Carvajal del club piragüismo Ourense de ese déficit precisamente del que hablabas y que tienen capacidad pues ojalá para sacar muchos más deportistas y algunos campeones que ahora ya tienen alguno también. Sí, es cierto que en cuanto a las categorías máster sí cuenta la provincia de Ourense con gente en el fluvial o barco el fluvial avión castrelo que está compitiendo a nivel nacional e internacional a nivel absoluto ya nos cuesta muchísimo más pero sí es cierto que a nivel de base desde hace unos años está empezando a trabajar bien y si ya algunos niños están compitiendo haciendo top 10 incluso ahí en medallas a nivel nacional y bueno pues es un punto de partida quizá sea el punto de partida para que a lo mejor en 8 o 10 años pues Ourense pinte bastante en esto del piragüismo. Y nos vamos Toño a esa portada del más deporte porque también me consta que la portada empieza con otro registro completamente diferente con otro deporte Efectivamente en este caso pues nos hemos ido al pabellón municipal de Luintra para disfrutar de esa quinta edición del trofeo en Ribeira Sacra de Keep Boxing que organizaba Rubén Batán y sus escuelas deportivas de Keep Boxing de Nogueira de Ramuín pues nada un evento que aglutinó a más de 200 deportistas en el que hubo más de 400 combates o sea que bueno 12 horas y media de competición ininterrumpida con gente de España de Portugal de siete comunidades autónomas es decir muchísimo muchísimo audiente en un evento que pues que se está empezando a convertir en una referencia en cuanto a los trofeos no oficiales en la comunidad autónoma y en el noroeste peninsular foto de las que me gustan a mí pero en este caso te llama la atención ¿por qué? porque también yo creo que tiene una referencia importante la jueza que está detrás que también tiene su importancia a esa jueza le concedieron el premio a la mejor árbitra de este evento pues enhorabuena también porque que quede ahí reflejada en la foto pues también el trabajo muchas veces de los técnicos de los jueces que muchas veces no son los protagonistas obviamente de estas fotos pero que son parte inexcusable de todo deporte de todo deporte parte fundamental exactamente bueno pues continuamos después de la publicidad de Más Deporte para desgranar pues también todo ese contenido de Más Deporte de la región y veremos muchos vídeos también de la cantidad de eventos y muy variados que tuvimos el pasado fin de semana enseguida nos vemos Continuamos en Más Deporte en Televiño para repasar pues los eventos del pasado fin de semana y vamos a comenzar por uno de los más destacados por ese campeonato de España de Hard Enduro en Aperosha que nos venía a comentar la pasada semana aquí Javier Quintas del Motoclube Aperosha y que bueno se disputó tanto el sábado como el domingo y con notable éxito espectacular calidad emoción en este circuito super exigente como es la modalidad en terreno los pronósticos cumplidos piloto búlgaro Teodor Kavakchiev hizo la victoria se hizo con la victoria absoluta Marc Riva y Francesc Moret ocuparon la segunda y tercera posición en la tabla autonómica Diego Teixeira impuso su ley y obtuvo la primera posición por delante de Carlos Ordóñez y José Anxo Ares increíble este tipo de pruebas verdad Toño que están organizando el Motoclube Aperosha con la Liga Gálega de Moto de Campo La verdad es que fueron dos días como decías de espectáculo sobre dos ruedas en una modalidad además que es mucho más vistosa de lo que es en sí de lo que ya en sí es el enduro como dices nombrabas ahora Motoclube Aperosha y es de agradecer que una entidad desde aquí desde Ourense pues esporte deporte de primer nivel nacional porque bueno se han citado como nombrabas ahora a gente de muchísimo nivel y bueno pues es el punto de partida de lo que nos contaban aquí hace unos días pues de lo que serán próximamente competiciones de máximo nivel incluso internacional pues como ven en las imágenes que nos ha sido la Real Federación de Motociclismo de España espectacular sin duda ese circuito ese circuito además me consta que organizar este tipo de pruebas la verdad es que da muchísimo muchísimo trabajo a la organización y como siempre ha cumplido el Motoclube Aperosha con creces y nos vamos a esa actividad que encabezaba hoy el más deporte de la región ese quinto trofeo Riviera Sacra de Kickboxing que como comentábamos tenía lugar en Luintra en el pabellón municipal de Luintra organizado por las escolas deportivas de Nogueira de Ramuín y que reunía más de 200 deportistas en un evento en el que el anfitrión alcanzó un oro y cuatro platas 20 clubes de 7 comunidades autónomas y dos países que disfrutaron 288 combates un evento pues que además antes que comentábamos los árbitros participaron 16 árbitros para poder desarrollar este evento y ya veis desde categorías desde bien pequeños desde los más pequeños hasta la categoría absoluta en el pabellón de Luintra que lo tienen bien aprovechado para este tipo de eventos la verdad ahí no cabía vamos un tatami más la verdad la verdad la verdad es que nombrabas ahora 288 combates en 12 horas es una una auténtica locura normal que hayan preparado tantos tantos tatamis y como dices la variedad de pesos y de categorías demostrando que los deportes de combate no tienen por qué estar reñidos con la con la edad ni el sexo de los competidores y nos vamos ahora al ciclismo porque también teníamos una importante cita con el ciclismo en este caso con el cicloturismo que era esa Ourense Estrade Termal con salida desde Lobios y que recorría pues buena parte del territorio del Jules y una pequeña parte que se metía en territorio portugués y que bueno hizo las delicias de los aficionados al cicloturismo con nuestro Carlos Canal ahí como como padrino de esta prueba que bueno la verdad es que en los últimos en los últimos años es una cita ya ineludible para la gente que quiere practicar practicar deporte y disfrutar también de turismo o sea que bueno muchísima gente de toda España También 335 cicloturistas llegados desde más de una veintena de provincias españolas y una ruta pues que aquellos que la hacen pues comentan pues lo bonito que es este recorrido que hay que recordar que además se hace por tramos de aparte de asfalto por tramos de tierra por tramos de este rato al más puro estilo Estrade Bianchi efectivamente había en esta ocasión 6 con 12 kilómetros que bueno no sé yo si esas pruebas de tan alto nivel tienen tanto tanta zona de este rato pero bueno estamos hablando de pruebas de primer nivel la prueba digamos que se toma como referencia para este evento hasta de Bianchi no es una prueba tan antigua en el calendario es una prueba relativamente reciente que se celebra en Italia y que se llama así porque la carretera tiene color blanco esa tierra así con color blanquecino y que hoy pues por mucha gente que utiliza bicicletas de gravel y así pues está muy en boga está muy de moda muy de moda de momento espero que no nos pongan adoquines ya como la Paris Roubaix espero que no nos pongan pavé pavé no pero el esterrato está muy bien Toño si si son diferentes y nos vamos a una tita con el atletismo ahora que no puede faltar también el atletismo en este caso con el trail el trail de Celanova séptima edición del trail de Celanoves que reunió también a decenas de participantes en dos recorridos de 13 y de 22 kilómetros un recorrido de trail en el que bueno siempre consta de enorme dureza pero bueno un trail para disfrutar un trail horrible estamos viendo estas imágenes que nos ha cedido Manuel Rolán al cual le agradecemos también que nos haya facilitado estas tomas para poder disfrutar desde el aire de este evento que como decíamos se celebraba en Celanova el pasado sábado en jornada de en jornada de tarde y no faltó la ambientación ni en el recorrido esta prueba también era la segunda prueba de la liga provincial de trail ese evento pues que coordina Rumanía Box 001 y que va bueno consta de casi más de 14 trails a lo largo del año que se celebran en la provincia de Urense que es tierra de trail running con la cantidad de caminos de parajes que existen en nuestra provincia pues de luego se puede disfrutar mucho de este tipo de este tipo de eventos el trail son las nuevas andainas en cuanto a tirón para la gente que practica que practica el deporte ambientación ambientación a tope si si como decías Toño que es una una prueba que ha crecido como las andainas ahora mismo hay si las pruebas populares pues obviamente la gente ya las tiene las tiene muy sabidas y el trail yo creo que es la modalidad que más está creciendo en el atletismo muchos veteranos en el trail hay que rejuvenecer un poco hay que bajar un poco la media de edad porque pueden disfrutar también deportistas más jóvenes de estos parajes en este caso en este trail de Celanova el mejor en la prueba larga fue Adrián Rodríguez y le escoltaron el podio en honor Federico Losada y Castor Salgado en cuanto a las mujeres el triunfo fue para Alina Zimpeán con Carla Da Costa y Bea Bavarro segunda y tercer respectivamente en la carrera corta Anxio Cid se impuso en esta prueba superando a Cristóbal La Fonta y a Manuel Rodríguez y en mujeres Lucía Peón se subió a lo más alto del podio con Mari Carmen Arias en la segunda plaza y Sonia Domínguez en tercera posición y del trail running nos vamos a la hípica si no me equivoco nos vamos a los caballos al hipódromo de Antela que la semana pasada teníamos aquí a Jaime Vázquez de Valdebundetín de ese club ecuestre de Ourense que nos venía a comentar por las particularidades y las diferencias de las distintas pruebas que celebraban el hipódromo de Antela aquí estamos viendo ese trote enganchado como os había explicado ahí con ese sulqui ese carrito en el que va el jockey y el caballo pues circula a trote también se celebraba la prueba de andadura que vamos a ver a continuación bueno que estamos viendo prueba de andadura en la que como vemos el caballo lleva un paso diferente al trote y lleva mano derecha pie izquierdo a la vez y derecho y después el izquierdo y también teníamos otra de las pruebas que era el galope que es la que están viendo ahora mismo esta prueba de galope que también formaba parte de la Copa Diputación de Urense de Hípica y que también pues tenía varias carreras que que se celebraban el pasado fin de semana en el hipódromo de Antela siempre es una gozada ver a los caballos en acción Toño Sí porque no es una una modalidad o un deporte que sea tan accesible como otros para el gran público entonces pues bueno es una forma de demostrar que aquí también hay este tipo de oferta y como teníamos a nuestro invitado la semana pasada pues nos comentaba que había opción de empezar desde cero de empezar con su escuela y pues nada es una forma de demostrar y el hecho de organizar el mismo día tres modalidades diferentes pues es cuestión de que cada uno pues pueda el que esté interesado escoger la que más le guste También muchas gracias a Jaime Gázquez por facilitarnos estas imágenes y nos vamos ya a otra de las citas del pasado fin de semana del domingo pasado que fue ese segundo trofeo de atletismo ya en este caso en pista en pista libre del club Ourense Atletismo jornada matinal en el campus de Ourense como pueden ver y donde pues la verdad llevaron a cabo un programa completísimo de competición donde teníamos pues longitud triple ven ahí salto con pértiga las carreras largas lanzamiento de peso la verdad el Ourense Atletismo se se vamos y además que este año ha dividido el trofeo en dos jornadas o sea que creciendo sí sí la verdad tiene un volumen también ya solamente el club Ourense Atletismo de atletas importante y pues para darle posibilidades de competición a todos ellos pues está muy bien que organicen este tipo de eventos la próxima cita será el 1 de mayo que es festivo a lunes pero aprovechando esa festividad el Ourense Atletismo pues celebrará una nueva jornada de su trofeo y ya por último otro de los eventos que se celebraba el pasado fin de semana era esa OCR a Shinzo de Limea esa copa de carreras de obstáculos que están también en enorme crecimiento en Galicia y en España pues también hay enormes pruebas ya con calidad y esta OCR estas pruebas de obstáculos que se desarrollaba como decimos en Shinzo de Limea también reunió a un grupo muy importante de deportistas llegados pues desde España y de Portugal también en varias modalidades y en diferentes grupos de dificultad y de categorías es decir había también eventos para niños es decir pruebas adaptadas para niños o sea que bueno una forma de ir introduciendo a los futuros deportistas de las carreras de obstáculos si un buen tiempo que acompañó a esta a esta competición y que tuvo como ganadores absolutos a Pedro Suárez y a Fuen Vaquero y en categoría bueno en categoría masculina Pedro Suárez y Fuen Vaquero en categoría femenina como decíamos no nos engañamos cuando decíamos que teníamos de todo super super variado el pasado fin de semana en cuanto a eventos y afortunadamente pues acompañó a la meteorología para que todos ellos pudieran lucir y nos vamos ya Toño pues a repasar los equipos en categoría nacional que todavía están en competición estamos entrando ya en este tramo final de temporada y por suerte o por desgracia muchos de los equipos oroensanos de categorías nacionales ya nos están jugando demasiado simplemente pues terminarlo lo más arriba posible en la clasificación aunque sí es cierto que hay algunos que todavía se están jugando las habichuelas empezamos por el por el baloncesto baloncesto por ese bosco salesianos que no le fue nada bien perdió por 9 puntos 66-75 ante Obradoiro en un tramo final de la de la liga eva de baloncesto pues perdió 66-75 ante Obradoiro como decíamos en un tramo final de la liga eva en el que el conjunto oroensano pues no va a tener ningún problema para mantener la categoría aunque sí es cierto que bueno que hubo momentos de la temporada en los que daba la sensación de que podía estar ahí en esa primera mitad de la clasificación finalmente no será así pero bueno en todo caso va a continuar un año más en las categorías nacionales en primera nacional del balonmano el de Viro Rodosa también caía contra el Calvo Xiria derbi autonómico en el que terminó 23 a 26 para el conjunto visitante y bueno el equipo de Félix Mojón que tiene ya el trabajo hecho esta temporada en la primera nacional que va a continuar un año más en la categoría igual que Salesianos pues en baloncesto daba la sensación de que podía estar un poquito más arriba en la clasificación pero bueno no se está jugando demasiado en este tramo de temporada y va a concluir pues con un notable quizá un poquito bajo pero con una buena nota nos vamos ya al fútbol sala empezando por el Orense en Vialia que empataba dos contra el Gran Canaria del Deportivo pues es otro de los equipos el Orense en Vialia que en este tramo final de temporada no se está jugando demasiado a nivel clasificatorio aunque bueno está atravesando un momento complicado en cuanto a tema de lesiones le tocó en el primer tramo de temporada y le vuelve a tocar ahora en este último a pesar de ello pues nada el equipo de Raquel Mondoruzza pues que sigue siendo competitivo es cierto que esta semana se medía uno de los equipos que se estaba jugando la permanencia terminó el partido con empate a dos y que bueno la intención en este momento es que el equipo pues finalice en el top 10 de la categoría en la segunda femenina el Ciudad de Asburgas ganaba 5-1 contra el Chantrea y el Orense en Vialia B perdía 5-2 contra el Osasuna Funsal y este fin de semana pues que van a jugar el mini derbi el mini derbi orensano de la segunda de la segunda división en la primera vuelta ganó el Ciudad de Asburgas con relativa claridad con la victoria de esta semana y la derrota de Orense en Vialia B se pone por delante en la clasificación el Ciudad de Asburgas está en quinto o sexto es decir que bueno que es un derbi para disfrutar y el Sal Orense que se agarra firmemente a la segunda división a la permanencia que pretende ganó la semana pasada el domingo en el Pazo Deportes Paco Paz 3-0 al Unión Arroyo un rival directo porque está en esa parte final de la clasificación y esto era ganar sí o sí para seguir soñando con la permanencia 4 puntos todavía se mantiene a 4 puntos esa quizás es la peor noticia es decir que la victoria que no es que sea poco pero le ha servido exclusivamente para seguir con vida porque de haber perdido habría firmado de forma virtual no matemática pero sí de forma virtual el descenso a tercera división este fin de semana vuelve a jugar en casa el equipo de Quique García recibe al Leis Pontevedra y obviamente pues es también obligatorio conseguir la victoria para seguir metiendo presión a Oesteo a Unión Arroyo es decir estos equipos que están ahí a 4 o 5 puntos cuando quedan 9 en juego está complicado la tarea pero bueno obviamente mientras hay vida hay que seguir luchando en hockey en División de Norbe esa fase 2 el hockey club hockey barrocas que perdía contra la Real Sociedad 2 a 3 aquí en casa 2 a 3 es a mitad de camino de ese torneo más deporte en la región que vivimos este sábado pasado a las 2 de la tarde se disputaba este partido y la verdad es que el equipo de el equipo orenzano pues está intentando conseguir esa victoria que le dé definitivamente la permanencia aunque no va a tener demasiados problemas para mantenerse en la división de Honor B siempre confiar mucho Toño siempre dices que no tendrá problemas no 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 lo va a tener ya verás ya verás el único que lo tiene realmente complicado es el Salaurense y pues nada esperemos que en estos 3 partidos que le quedan pues consiga 2 o 3 victorias para que para que pueda llegar en todo caso la segunda vuelta del Salaurense está siendo sí es que la primera la primera ha sido ha sido muy dura ha sido muy muy dura no solo en cuanto a marcadores sino en cuanto a lesiones lo ha pasado francamente mal bueno pues nos vamos ya a repasar esa agenda de actividades para el próximo fin de semana el sábado 22 y domingo 23 de abril ahí tenemos empezando el sábado 22 la decimotava camiñada de montaña de Entrimo que organiza el Consejo de Entrimo y esta no es una camiñada para iniciarse 50 kilómetros que además está incluida dentro de ese calendario de la Federación Galega de Montañismo de Prueba Sandaina de 50 kilómetros también en O Carballiño se vivirá una jornada de BTT en este caso el primer XC Urbano Concello de O Carballiño incluido entre ese gran premio BTT O Carballiño porque el club ciclista Carballiño este fin de semana tira la casa por la ventana y ha decidido hacerlo todo en un fin de semana con el trabajo organizativo que eso conlleva a cual los felicitamos y le damos ánimos para que lo resuelvan seguramente de una manera excelente esto en cuanto al sábado el domingo pues seguimos en Carballiño con la siguiente de las pruebas en este caso será la sexta Mini BTT Concello de O Carballiño y ya eso por la mañana y por la tarde pues tendrá lugar la primera copa XCO Concello de O Carballiño para otras para el resto de categorías así que va a ser este fin de semana Carballiño capital de la bicicleta de montaña y la otra de las pruebas también importantes que comienza el circuito Correndo por Urense con la carreira de O21 organizada por Consello Municipal de Deportes del Consello de Urense pues la prueba que da inicio a este circuito de carreras de siete carreras en este año que se disputan en Urense y que sirven en un modo de preparación también de Caralas a Martiño y pues para enganchar a todo el mundo al deporte y esto es lo que tenemos para este próximo fin de semana Toño Pues nada de animar a la gente que se acerca a Pompeo para animar a ese Aceites Abril voleyourense para que consiga el ansiado ascenso y ese premio de la Superliga Femenina 2 de voleibol pues lo recordamos el próximo viernes ya empieza esa fase de ascenso a Superliga Femenina 2 será a las 10 de la mañana en O Pompeo el primer partido del club de Belorense el sábado también a las 9 de la mañana jugará su segundo partido y esperamos todo vaya muy bien y los veamos en la final que será el domingo a las 12 y media de la mañana también en O Pompeo es entrada libre así que a los que os guste el voleibol animaros a acompañar en esta aventura como digo este reto al club voleibol obrense por nosotros nada más hasta la semana que viene nos vemos como siempre hagan deporte disfruten y aquí estaremos en más deporte en Telemiño ¡Gracias!